Buenos días a la vida, buenos días señor sol Yo seguiré tratando de ser mejor, yo seguiré tratando de ser mejor de los días Todas las mañanas que entra por mi ventana el señor sol Doy gracias a Dios por otro día más Hoy como otro día yo seguiré tratando de ser mejor Y sonriendo haré las cosas con amor Buenos días, alegría, buenos días señor sol